Estamos con Johan Ramos al final de la etapa, una etapa muy fuerte para los colombianos, en donde Johan Ramos hizo una gran actuación. Cuéntenos Johan, ¿cómo fue la etapa y cómo le fue el día de hoy? La etapa fue muy dura y pues gracias a Dios se me dio la fuga. Luché los puestos de montaña con un competidor muy fuerte y ya duré, jugado 50 kilómetros y me alcanzaron. Espero tenerlo este puntero. Gracias y saludos a mi mamá y a mi papá y a Marcelo.